Agua cero soy Y aquí me tienes toda china Escuchándome la vida Yéndome al río en tren Gusto de las flores que me vas dejando No le temo al cambio de piel Gusto de las flores que me vas dejando No le temo al cambio de piel What a love, love, babe What a love, love, babe ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora!